El bloqueo de la principal avenida que conduce a la zona hotelera sur por los taxistas que pararon a vehículos de una empresa que ofrece el servicio del aeropuerto internacional hacia los hoteles por varias horas afectó económicamente a los negocios y transporte que trabajan por esa zona, señaló el presidente de UNIPER, Lenín González Canto. Comentó que las autoridades competentes tienen que meter orden. Las afectaciones que tuvieron la mayoría de las empresas, nosotros fuimos afectados también porque nosotros movemos gente de los muelles hacia diferentes destinos turísticos, nos quedamos atorados también en el tráfico, también nosotros le damos servicio al hotel Park Royal, el servicio de hoteles de personal, igual no pudimos recoger a la gente, o sea hubieron afectaciones por todos lados. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.